¿Te encuentras angustiado y te sientes con deseos de llorar? ¿No encuentras solución a ese problema? Yo sé a quién debes acudir y de la manera que debes hacerlo. ¿Quieres hacerlo? Hubo una mujer que por su condición se acercó a Jesús y ungió con perfume los pies del Señor y regó con lágrimas sus pies. Es a sus pies que encontramos la paz y la salida a ese problema. Y nuestras penas tienen comprensión y respuesta. Me invocará y yo le responderé. ¡Gracias!